... Nieves es una mujer de 66 años y es la tercera víctima de feminicidio en Cochabamba. En la madrugada, el fiscal de turno ha tipificado como feminicidio. Frecuentaba este señor a la auxilio. Nieves, de 66 años, es el tercer caso de feminicidio en el departamento de Cochabamba. Su cuerpo fue encontrado el pasado 20 de marzo, a 180 kilómetros de la ciudad, en la zona de Misiculi. De acuerdo a las primeras investigaciones y al examen externo, se pudo observar un surco equimótico completo alrededor del cuello... ...donde había un cordón de color plomo que envolvía el mismo. La auxilio se trasladaba a la IDF y donde el médico forense ha determinado la causa de la muerte... ...como anóxica obstrucción de orificios respiratorios. Lo trajeron en calidad de arrestado al señor Víctor Yaoripari, de 50 años de edad. Una hora antes del hecho suscitado, que ha sido el día 20, lo vieron en las orillas del río lavándose sus manos. Entonces, de esta manera es que se lo arresta con fines investigativos... ...motivo por el cual también cambia la naturaleza del hecho que era ese asesinato por feminicidio. Se espera la audiencia de medidas cautelares para esta persona de 50 años el día de mañana.